hola tengo grandes noticias en estos momentos no acaba de entrar en quirófano son las 12 en españa por favor mirar esto me acaba de llegar desde el hospital vale el tema está en que como es una masa que afecta el espesor completo del labio vale lo que vamos a hacer es retirarlo en masa y en función de las dimensiones se valorará o bien un avance del labio superior o bien un lo que se llama el color circular vale en función de si tenemos suficiente piel en la parte posterior no está siendo operada ahora mismo crucemos los dedos y en cuanto tengamos toda la cirugía todas las imágenes haremos un vídeo y os mostraremos cómo ha ido todo hoy quería mostraros algo muy especial que está ocurriendo en la casa grande todos conocéis a nancy una perrita que apareció paralizada hace unos años la operamos la operación fue bien y bueno la verdad es que ha tenido una vida genial ha sido muy 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 feliz pero en los últimos tiempos con la edad ya no es tan fuerte ya no se levanta como antes y la notábamos que estaba incómoda el problema es que durante todo este tiempo ella nunca ha querido ir a silla de ruedas le ofrecimos varias le pusimos varios modelos pero no quería no se levantaba no se quería mover hasta que ahora pues bueno yo creo que ya se ha dado cuenta que ha llegado el momento de tener un poquito un poquito de ayuda extra mira esto hoy tengo noticias y es que nancy está ya probando silla de ruedas el caso es que nunca le hemos podido colocar la silla de ruedas nunca se ha adaptado ya sabéis que nancy últimamente ha estado con ataques y está como más tranquila le cuesta ya mucho el caminar el correr como hacía antes así que ha llegado el momento de colocarle esta silla de ruedas espero que ahora sí se adapte y esté más tranquila y puede ir paseando por donde quiera que tenemos un jardín fantástico y no queremos verla siempre en el mismo sitio qué te pasa nancy cago en amar tú siempre comiéndote tus tu hiervecita como una cabra venga vamos a la silla de ruedas y 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 ahora que tiene menos energía y fijaros cómo va os podéis imaginar cuando estaba a tope era imposible bueno más vale tarde que nunca vamos así hoy yo yo que va atropellando a todo el mundo muy bien qué pasa ven ven hola hola ¿qué te está robando salchichas? estoy intentando robarme salchichas ¿es? ¿sususus? sí, está intentando robarme mis huesos ¡há! 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 y a ver el otro, el grandullón ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡ay! ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? todas partes nos despistamos un momento y está en la otra punta de la parcela mejor así con la silla por fin hemos podido ponértela ha sido imposible nos lo has puesto muy complicado muy complicado ahora sí que puedes hacerle carrerillas a marta ahora vamos nadie se te va a resistir ahí la tenéis nancy feliz de nuevo por favor chicos os quiero pedir un favor a veces la gente me escribe me dice bueno yo te donaría si me tocara la lotería cuando me toque la lote por favor no esperéis a que esto que la lotería porque si esperáis para cuando llegue ese momento ya no estaremos aquí os pido por favor que donéis y que dones hoy no hace falta que sea mucho lo que cuesta un paquete de tabaco que es que encima te mata pues esto lo que estás haciendo es salvando vidas te pido por favor que dones que nos ayudes a seguir salvando vidas que nos ayudes a cubrir las cirugías de no a los tratamientos de lucky toda la vida de los perros que tenemos en las casas sin vosotros nada de esto sería posible por favor no esperéis a haceros millonarios jugando a la loto donar hoy gracias y